En la compuerta, si están en carrera, Private Ballerina, Awesome Warrior, salen a luchar la delantera a dos cuerpos para el tercero, quedan luchando Lucas y Gerdia, la parte de adentro, la vietnamita que ahora pasa al tercero, en el poste de los mil metros, Awesome Warrior domina por un cuerpo, la vietnamita al segundo lugar, a un cuerpo en el tercero, Private Ballerina, a un cuerpo en el cuarto, Red Sunday Lady, última, a par de cuerpos se queda Lucas y Gerdia, van al poste de los 700 y Awesome Warrior dominando por cuerpo y medio, Private Ballerina al segundo lugar, a cuerpo y medio en el tercero, luchan la vietnamita y Red Sunday Lady, están en los 500 metros finales y Awesome Warrior despega dos cuerpos, Private Ballerina para el segundo lugar, a tres en el tercero, la vietnamita entrando en la recta final, Awesome Warrior, dos cuerpos y medio al frente, para el segundo sigue Private Ballerina en los 200 metros finales, Awesome Warrior, se ve firme con tres cuerpos, aquí en los 100 metros finales, no hay duda del triunfo, Awesome Warrior, se sigue despegando, ganó por cuatro cuerpos, segundo Private Ballerina para el tercero, aquí cerradamente Red Sunday Lady, sobre la vietnamita, última quedó Lucas Gerdia. Gracias por ver el video. Gracias.